El mercado Roger de Schoen, mejor conocido como el Mercadito de San Judas, fue recorrido este fin de semana por la secretaria del Consejo Municipal, Jennifer Porras, la que pudo constatar las ofertas y promociones para esta temporada. En este momento los comerciantes se están preparando en previa feria al Black Weekend, que ya viene a finales de mes. Ellos están ofreciendo diferentes tipos de descuentos que puedan ser llamativos a las familias, a la persona, a la mujer, al hombre, que puedan venir. Nosotros hicimos ahorita un recorrido en el tema de los salones de belleza, ellos ya nos explicaban, las muchachas, cuáles son las ofertas que tienen. Doña Sarita es una de las comerciantes que tiene muchos años de trabajar en este mercado en el sector de la plazoleta. Ofrece telas y trabajos de costura con máquinas industriales a bajo precio. 300 córdoba, una falda con blazer. Un pantalón vale 250 pesos lechura, más la tela. Un vestido te cuesta 300 pesos lechura, más la tela. Una camisa te cuesta 160 lechura. Manga larga te cuesta 190. Y ahí vamos. Para niños pueden costar 200, 180 las lechuras diferentes. Las reparaciones las tenemos baratas porque estamos en un barrio. Vetele a los pantalones, quitarle la campana, vale 30 pesos. Los que ofrecen dulce dicen estar recibiendo pedidos para la próxima celebración de la novena de la Virgen Marilla y están ofreciendo una gran variedad de dulces para la purísima. Andan económico porque los gofios valen 5 cordobas, las cajetitas, los piñonates. ¿La expectativa de venta para este año? Pues gracias a Dios sí. No nos podemos quejar. Gracias a Dios nos va bien. Los comerciantes de este centro de compras dicen tener preparadas varias sorpresas para el Black Weekend a finales de este mes. Héctor Calero, TV Noticias. Gracias. Yes. Gracias. Sí. 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 Y sí. Sí. Gracias.